El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INI a la Cruz, presenta Acercando la ciencia y la tecnología al campo Agaya de la corona y raíces en Nogal La agaya a la corona y raíces es causada por la bacteria Agrobacterium tumefaciens Sobrevive en el tejido superficial e indefinidamente en el suelo Es una enfermedad ampliamente distribuida en Chile y el mundo Ataca numerosas especies silvestres y también cultivadas Tenga presente, se disemina a través de la comercialización de árboles enfermos Se dispersa por el riego, sal picado y escurrimiento superficial La bacteria entra por heridas causadas en tronco y raíces Inicialmente se presenta con tumores blanquecinos, blandos Que luego se endurecen y tornan a color pardo de aspecto leñoso Causa agallas o tumores en la zona del cuello o corona y raíces Lo que provoca debilitamiento y muerte de árboles jóvenes El patrón paradox es especialmente susceptible En árboles adultos reduce el crecimiento y el vigor Afectando el rendimiento y vida útil de huertos severamente afectados Medidas preventivas Monitoreo y selección en vivero de árboles sanos Conservar la humedad de las raíces en el transporte y en barbecho Previo a plantar, sumergir las raíces con una solución de Agrobacterium radiobacter K84 Evitar lesiones tanto en la plantación como durante la vida del árbol en el huerto Desinfección de herramientas de poda entre un árbol y otro La extracción de agallas puede ser costosa y difícil de llevar a cabo Por lo cual se debe optar por árboles sanos y evitar las heridas Inia La Cruz presentó Acercando la ciencia y la tecnología al campo Inia, liderando el desarrollo de la agricultura chilena